Yo volveré, volveré Cuba te quiero cantar y que mi voz lleve el viento Que sepan lo que yo siento, por ti mi tierra nada Yo volveré, volveré y quiero volver cantando Yo volveré, volveré, lejos de ti estoy penando Cuba, mambisa, guerrera, cuna de José Martín Allí también yo nací, entre cañas y palmeras Yo volveré, volveré y quiero volver cantando Yo volveré, volveré, lejos de ti estoy penando Llora guajira mía, que de aquí te estoy cantando Cubita bella, cuánto te extraño Es mi deseo volver, motivo de mi tristeza Y de aquí en el malecón, cantarte la valla mesa Yo volveré, volveré y quiero volver cantando Yo volveré, volveré, lejos de ti estoy penando Yo volveré, volveré y quiero volver cantando Yo volveré, 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 lejos de ti estoy penando Yo volveré, 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 volveré Yo volveré, 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 volveré